Los partidos de fútbol y las cascaritas siguen siendo una forma de retar al COVID-19 en la periferia de la ciudad. En atención a un reporte ciudadano, nuestras cámaras constataron cómo en la colonia Constitución Mexicana se realizan partidos de fútbol. En este lugar no solamente se observa jugadores, sino también puestos de comida, gente echando porras y niños en los brincolines instalados a un costado de las canchas. A escasos minutos en la colonia Cente, también se realizó este domingo un partido de fútbol femenil. Ninguna de las jugadoras utiliza cubrebocas y en este lugar también hay personas que las acompañan sin ningún temor a contagiarse. En San Baltasar Campeche, este fin de semana, se realizaron cascaritas futboleras, donde se ve que solamente uno de los jugadores utilizó cubrebocas. Esto pese al llamado de las autoridades y al monitoreo de protección civil municipal para no permitir este tipo de prácticas. En las imágenes, Tomás Zamora para Zed Noticias, Miriam Espinosa.